Estamos de regreso, damos la bienvenida a la ingeniera Lucía Tamay, directora administrativa financiera del GAT Municipal de Girón y también al arquitecto Juan Carlos Macancela, director de planificación de la Municipalidad del Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre esta situación, sobre parte del tema que nos mencionaban en la nota anterior que veíamos desde la asunción. Para iniciar este diálogo conversamos con la ingeniera Lucía Tamay, directora administrativa financiera sobre el presupuesto. Conocemos o nos han manifestado de que precisamente el presupuesto que corresponde a las comunidades, a las parroquias, muchas de ellas que tenían un arrastre del presupuesto para algunas obras, se está haciendo o se está cambiando el presupuesto, direccionándose a otra situación. En primer lugar, ¿cómo está el presupuesto, Lucía? Bienvenida, buenas noches. Estimado señor periodista, amables televidentes, muy agradecida por la extensiva invitación que nos hacen a este prestigioso medio de comunicación. Para iniciar como intervención es necesario dar detalles desde cómo asumimos la administración para poder entender la lógica de cómo nos estamos manejando dentro de esta administración. Recibimos un presupuesto prorrogado de 9 millones de dólares, ante lo cual al inicio de esta administración se realizó una corrida financiera y como parte del proceso, además, para la elaboración del presupuesto 2023, se obtiene un valor de ingresos reales, luego de esta corrida financiera, de 5 millones 769 mil 424,51 centavos. Serían los ingresos reales que el GAT municipal obtiene, a lo cual a este monto teníamos ya un monto pagado, es decir, gastado, por un valor de 3 millones 696 mil 337,90 centavos. Adicional a esto, tenemos un presupuesto comprometido y pendiente de pago de 393 mil 222,75. Por lo tanto, de la estimación que nosotros teníamos inicial de 5 millones, únicamente lo que nos sobra para ejecutar lo que resta del año es de 2 millones 73 mil 6,71 centavos. Por lo tanto, además de esto, venimos heredada una deuda que corresponde prácticamente al arrastre de los presupuestos participativos que no se han ejecutado durante varios años, cuyo monto asciende a los 491 dólares, 206 con 78 centavos. Para el presupuesto participativo 2023 necesitamos el valor de 489 mil 380,31. ¿Es decir, el presupuesto de que se habla de los arrastres y todo eso no existe? No, básicamente no. Si bien es cierto, la norma legal nos dice que en el caso de nosotros no ejecutar, no es que eso queda guardado, sino que el gobierno autónomo tiene que ejecutar los presupuestos. En este caso se ejecutaron, pero no básicamente en presupuesto participativo. De allí que parte el déficit que viene arrastrando el gas municipal. ¿Y ahora entonces qué se va a hacer con eso? Porque las comunidades, ellos venían ahorrando, 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 las parroquias, pero ahora se dice que no hay. Relativamente a esto, estimado señor periodista, conjuntamente con la dirección de planificación, con el ejecutivo, se han tomado algunas medidas ante esta situación, que posteriormente el director de planificación estará solventando esa inquietud, pero hemos buscado la mejor manera de ya no seguir con este arrastre, ya no seguir con esta deuda, sino más bien la propuesta que nosotros le habíamos hecho al señor alcalde era que se destine para la adquisición de maquinaria y a su vez el presupuesto participativo 2023 se ejecute al 100%, para ya no arrastrar ningún tipo de deuda con lo que es el presupuesto participativo. Damos la bienvenida al arquitecto Juan Carlos Macancela, director de planificación. Se manifiesta de que el recurso que venían arrastrando para varias obras, tanto en comunidades como, en caso específico, la parroquia, la asunción de lo que conocemos, no existe. Sin embargo, se hace un cambio de destino de esos recursos que no existen para otras situaciones. ¿Cómo entendemos eso, arquitecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Girón que nos escuchan y nos ven en esta noche. Evidentemente, como lo había explicado ya la ingeniera, presupuestariamente hablando, digámoslo así, en números, los ingresos y los egresos deben cuadrarnos. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de egresos, mayor cantidad de gasto, versus lo que va a ingresar en la municipalidad por concepto de ingresos, tenemos un déficit. Este déficit alcanza en este momento a 491 mil dólares y un poco más que ya lo he explicado, y que corresponde justamente a los montos destinados a los arrastres del presupuesto participativo. ¿Por qué se genera esto? Por diferentes situaciones. Principalmente porque los ingresos, cuando se calcula o se establece un presupuesto, se sobredimensionan. Es decir, nosotros o los GATS tienen a veces la inacertada política de pensar que van a tener más ingresos de los que realmente se pueden obtener, y se financian proyectos, programas, obras y ejecución de intervenciones en el territorio por encima de los ingresos. Es lo que nos está pasando al día de hoy. Tenemos un déficit presupuestario, y quiero que se entienda bien la propuesta. Nosotros habíamos planteado dos alternativas con el señor alcalde. La primera era que estos presupuestos de arrastre se ejecuten en los próximos tres años de la ejecución, de la administración. Es decir, una parte se pague en el 2024, 2025 y 2026. Lo que a cada comunidad le correspondía, se iría pagando un tercio de la deuda en cada año hasta completar el 100% de la deuda. Sin embargo, esto no les permite ejecutar a muchas parroquias, perdón, a las parroquias o a muchas comunidades, las obras que ellos estaban demandando. Justamente por lo que usted decía, licenciado, porque venían acumulando, porque la obra no es compatible con el presupuesto que tiene. ¿Qué es lo que se está planteando? Se está planteando que el recurso, que es una deuda, que no estamos dejando de reconocer que es una deuda, nos permitan financiar un crédito. Es decir, no tenemos el dinero. Lo que vamos a hacer es a buscar un crédito a través del Banco del Estado que nos permita comprar maquinaria y con ese recurso que íbamos a destinarlo a pago a partir del próximo año a las comunidades, se pague la maquinaria. Sin embargo, también lo ha dicho el señor alcalde, las obras prioritarias de intervención para las comunidades, para las parroquias, y que son obviamente de competencia municipal, van a ser atendidas y van a ser paulatinamente intervenidas conforme vayamos gestionando recursos. En lo que va de la administración, en el área de cooperación, se ha encargado justamente de eso, de ir buscando recursos que nos permitan, ya sea intervenir en procesos y en programas prioritarios, como en los temas de agua potable y alcantarillado. Concretamente, el tema de la asunción. El jueves 24, el jueves pasado, tuvimos una asamblea en la que estuvo presente el señor alcalde, estuvieron presentes varios dirigentes de comunidades, y estuvo también presente la junta parroquial. Los concejales rurales también estuvieron, la señora vicealcaldesa y el equipo directivo del GAT municipal. Se les expuso y se les explicó que, en primera instancia, en ningún momento se ha negado que existe un presupuesto para esa obra. Segundo, el señor alcalde fue bastante claro en decirles que en ningún momento él ha emitido un comentario en el sentido de que no se va a hacer la obra, de que no se va a trabajar en ese proyecto. Es más, él ha declarado que este proyecto es prioritario de intervención y que una de las labores o de las funciones urgentes es la búsqueda de recursos para intervenir en este proceso. Sin embargo, también, en la misma nota pudimos haber escuchado que este proceso ha venido dilatándose no solamente por el tema recursos, sino también por la adquisición del predio, por la generación de los estudios, por la actualización de los mismos, por el acceso que tienen que generar al espacio donde va a ir la planta de tratamiento, y todavía tiene un problema adicional porque el monto que tiene acumulado la comunidad alcanza los 106 mil dólares, pero el monto total de la obra supera los 165 mil. Y el señor alcalde Cristian Ochoa fue bastante enfático en el sentido de decirles que se va a ejecutar la obra, y no solamente por los 106 que tiene la comunidad, sino por la totalidad del proyecto, porque además esa es una de las políticas que ha establecido nuestro alcalde, que las obras deben hacerse completas. ¿Para cuándo podría darse esta obra ya en la asunción? Inicialmente en el presupuesto 2023 no es posible iniciar esta obra por las consideraciones que ya la ingeniera Tamay ha explicado, sin embargo, lo que ha dispuesto el señor alcalde es que se busque inmediatamente los recursos para iniciar de ser posible el próximo año o máximo el 2025. Ahora, arquitecto Macancela, es decir, el municipio está buscando una deuda para adquirir nueva maquinaria. Esto es obviamente para atender la vialidad que mucha faltase, tanto la vialidad urbana, la rural y la estatal. Ahora, esto va a generar mayores gastos, mayor personal, todo eso, o sea, está considerado todos estos aspectos para poder... Y algo más, la municipalidad en su muy buena intención de atender la vialidad, pero se está atendiendo la vialidad estatal, la vialidad de la prefectura y vemos mucha necesidad en lo que sí le compete la vialidad urbana de Girón. Justamente tenemos un problema bastante complejo, licenciado, que se deriva de una programación inadecuada del mantenimiento de la maquinaria que disponemos en el GAD. Nosotros tenemos un levantamiento de información, ya los técnicos se han encargado de hacer la revisión de las maquinarias y como muestra general le puedo comentar, retroexcavadoras necesitan cambiar, tienen problemas en el motor, requieren reparación de motores, no funciona la doble, la motoniveladora tiene problemas en las cuchillas, el tractor ya tiene el tren de rodaje desgastado, solo el tren de rodaje cuesta 40 mil dólares. Es decir, la intervención que estamos planteando, aparte de mejorar la capacidad operativa del GAD, también nos permite repotenciar la maquinaria de la cual disponemos en este momento y que justamente es el problema por el cual no podemos atacar completamente lo que usted acaba de indicar. Una necesidad importante que tenemos en el área periférica, en la zona de competencia nuestra. Pero también tenemos que ser conscientes de que la dinamización económica viene de la mano no solamente de indicar de quién es competencia la intervención en la red estatal o en la red vial cantonal o provincial, sino de trabajar mancomunadamente. Y justamente eso es lo que estamos nosotros planteando. De hecho, con la prefectura hemos suscrito un convenio de concurrencia y también tenemos ya un trabajo articulado. Las próximas semanas vamos a intervenir ya de forma mancomunada con ellos en el Cantón Girón, en la Panroquia de la Asunción. Vamos a estar aproximadamente un mes dando mantenimiento conjunto y eso es justamente lo que estamos buscando. Evidentemente, el incremento de maquinaria no necesariamente implica el incremento de personal. Porque, como le comento, tenemos mucha maquinaria que está en estado calamitoso, por decirlo de alguna manera, y nos permite repotenciar. De hecho, tenemos en algunos casos volquetas, por ejemplo, paradas, que el personal está rotando para usar la volqueta porque la volqueta está en desuso. Estamos interviniendo en este momento en la disposición del alcalde, ha sido que se busquen recursos inmediatos para hacer mantenimientos correctivos, pero que no son todos los que se requieren. Por darle un ejemplo, solo el mantenimiento de una retroexcavadora nos cuesta como 30 mil dólares. Una motoniveladora está por el orden igual de los 30 mil dólares. Realmente, si sumáramos todos los recursos que necesitamos para ponerle a punto al equipo caminero, superan fácilmente los 200 mil dólares. Y esa es una situación compleja. Entonces, como le digo, no necesariamente el repotenciar o el tener nuevos equipos implica tener nuevo personal, pero sí nos permite, con el personal que tenemos, dar atención a las áreas que estamos priorizando. Y de hecho, usted ha visto, una de las políticas importantes que está definiendo la administración es mejorar la conectividad, no solamente a nivel cantonal, parroquial, sino también a nivel comunitario. La intención importante de esta administración es mejorar la red vial como uno de los elementos que nos permitan dinamizar la economía y mejorar la conectividad, mejorar el acceso y flujo de productos, y sobre todo, y ante todo, valorar y dar dignidad al acceso a sus comunidades, a sus parroquias y a cada uno de los anejos que tenemos en el canto. Ingeniero Atamay, ahora con esta propuesta que se hace para adquirir nueva maquinaria, es un endeudamiento, ¿va a tener la municipalidad en los próximos años la capacidad de pagar esta deuda, la deuda que se debe, y además atender los arrastres que se tiene ofrecido y que deberán de alguna forma cumplirse? Mi estimado señor periodista, tenemos sí la capacidad, si no es cierto de un endeudamiento grande, pero sí el poder adquirir la nueva maquinaria, es decir, dentro de los siguientes años podremos solventar esta deuda que actualmente, anualmente, el GAT en créditos Bede paga 496.593.92 centavos. Entonces, si adicionamos esto un crédito para la maquinaria, estaremos en la capacidad, haciendo cronogradamente un trabajo conjuntamente entre todas las direcciones, lo podremos hacer. Esta situación de lo que no hay, el recurso que está ofrecido, estoy hablando de la administración anterior, no se lo detectó durante los periodos antes del posicionamiento en el cual los funcionarios entrantes y salientes conversaron para ver en qué situación quedaban. No se detectaron estas situaciones, ingeniera. Si bien es cierto, estuvimos dentro del proceso de transición durante un mes y medio, no se evidenció con claridad, puesto que teníamos conocimiento, sí, de los estados financieros, pero no teníamos acceso a lo que es al sistema, que es en sí del GAT municipal, que es el CIM y el CIGAME. Una vez ya asumida la administración, fue donde pudimos revisar específicamente cuál era el monto ya pagado del presupuesto que teníamos de arrastre, prorrogado, perdón. Ya. ¿El presupuesto para este año que está prorrogado, ya se lo ha definido? Ya. Justamente en la sesión de consejo, el 3 de agosto, por unanimidad, se aprobó el presupuesto para el año 2023, que está en el valor de 5.769.424.51 centros. Eso es lo que se aprobó y en base a esto tuvimos que hacerle ya el ajuste en el CIGAME. Muy bien, gracias, ingeniera. Arquitecto Macancela, entonces, la situación esta se ha hecho, ya las conversaciones con los dirigentes comunitarios, con los presidentes de las juntas, ellos están de acuerdo, ha llegado a acuerdos con ellos, se ha socializado toda esta situación para poner en marcha la programación como tienen ustedes planificado. Licenciado, debemos recordar que parte del proceso de aprobación del presupuesto justamente requiere de una fase de socialización, de una aprobación a través de asamblea. Previo a la discusión, previo al análisis y contando con la participación de los dirigentes de forma mayoritaria de las comunidades, de las parroquias, del cuerpo de concejales también, se convocó a una asamblea cantonal, se discutió, el señor alcalde expuso la situación, perdón, el señor alcalde expuso la situación, dio a conocer las propuestas y en base a eso se aprobó justamente este proceso de endeudamiento futuro y la replanificación de la ejecución de los presupuestos participativos. De esta forma, entonces, va la planificación de acuerdo como la han planteado ustedes. Sí, como le digo, se desarrolló la fase de planificación, se desarrolló la parte de aprobación, pero obviamente siempre estamos abiertos a discusiones, de hecho hemos tenido varias reuniones, no solamente con la parroquia La Asunción, sino con otras comunidades que también se han acercado a preguntarnos cómo se van a ejecutar, preocupados también porque en algunos casos han venido acumulando presupuestos y no tenían claridad de cómo se va a desarrollar la ejecución. Y se les ha expuesto lo mismo que les estamos diciendo en esta noche, que todos estos proyectos que son prioritarios, como agua potable, hasta alcantarillados, que demanda y necesita la ciudadanía y que de hecho son competencia exclusiva del GAD municipal, las vamos a ir atendiendo, vamos a ir buscando recursos y vamos a ir dando solución. Obviamente no podemos hacerlos de golpe porque no tenemos en este momento el recurso en disponibilidad. Solamente quiero que la ciudadanía se quede con una idea. Cuando tenemos una certificación presupuestaria, cuando se emite una certificación presupuestaria, eso significa que la obra, que el proyecto conste en el presupuesto, pero eso no significa que hayan los recursos para ejecutarlo. El ejemplo que nos daba la ingeniera hace un momento, cuando tenemos un presupuesto, por ejemplo, de 9 millones, yo puedo certificar que hay una serie de proyectos. Cuando tengo un presupuesto real de 5 millones 700, o cuando tengo un ingreso real de 5 millones 700, no tengo la liquidez para cubrir esa certificación. Y eso es lo que ha pasado en muchas comunidades. Tenían la certificación de que el proyecto estaba en el presupuesto y de hecho lo estaba, pero no había la liquidez económica para ejecutarlo. Y ahí solo hay una solución real. Si se contrata esa obra con una justificación presupuestaria de un dinero que no existe, al final del día lo que vamos a hacer es generar una iliquidez al GAT municipal. Y la obra puede ejecutarse, pero no vamos a poder pagar al contratista, no vamos a poder pagar a los proveedores, no vamos a poder pagar a las ferreterías. Y lo que estaríamos haciendo es diferir un problema que está en el municipio a las ferreterías, a los proveedores, a los ingenieros, a los trabajadores. Y eso no es responsable. Lo que en este momento estamos haciendo más bien es paulatinamente ir cancelando esas deudas, ejecutando los proyectos y dando solución a los problemas. Es decir, todos los proyectos que tenían las comunidades, las parroquias, se los va a ejecutar, posiblemente en tres dividendos como manifestaba. Poco a poco. No es de que ese recurso fue destinado para otra actividad o para alguna otra obra, sino simplemente se está esperando para poder acceder a ese crédito y comprar maquinaria. Así lo podríamos entender, arquitecto. Esencialmente, sí. Lo que estamos haciendo es para no tener un presupuesto en contra, digamos, en déficit, y tener que inflar ingresos que no tenemos. Lo que estamos haciendo es inserando las cuentas del GAT, explicando que hay un déficit y en un cronograma de ejecución que va a ser necesariamente a lo largo de la administración, ir cubriendo ese déficit y también generando un espacio de adquisición de maquinaria con estos recursos que estaban ahí para poder cubrir la deuda, que usted preguntaba hace un momento cómo se va a hacer, pero también paulatinamente ir dando atención a estos proyectos prioritarios que sobre todo tienen que ver con agua potable, saneamiento, que son prioridad de las comunidades. Muy bien. Queremos agradecer al arquitecto Juan Carlos Macán Cela, director de planificación del municipio de Girón, y también a la ingeniera Lucía Tamay, directora administrativa financiera de la municipalidad. No sé si algo más tienen que comunicar antes de concluir con la entrevista. Licenciado, hacerles un llamado a la ciudadanía, que nos apoyen en la copa que vamos a realizar en estos próximos días, que es justamente la Copa Girón de Harris-Cramble, donde vamos a poder presenciar una competencia de altísimo nivel en Hacienda del Pongo con competidores a nivel nacional, a nivel internacional, y esperamos que todos nos acompañen ese día. Muy bien. Lucía, ¿algo más? No, más bien muy agradecida por este espacio, señor periodista. Ante todo, estamos ante el servicio de todo el cantón. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la sintonía de Visión al Sur y a Chiras. Vamos a una nueva pausa publicitaria. Enseguida estamos con ustedes con más informaciones.